No hay nadie, absolutamente nadie que nos puede separar, vamos ¿Cómo podremos cambiar el mundo tú y yo? Solo Dios es testigo lo que sucedió Ahora tenemos un hijo que viene en camino Puedes contar conmigo donde nos lleve el destino Cuando la tormenta viene el corazón duele 24-7 vives en mi mente Nadie puede impedir lo que siento por ti Y lo que hablen de nosotros no me importa a mí I just want you close Where you can stay forever You can be so That it will only get better You and me together Through the days and nights I don't worry cause everything's gonna be alright People keep talking, they can say what they like But all I know is everything's gonna be alright And no one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can get in the way of what I feel for you When the rain is pouring down And my heart is hurting You will always be around You will always be around Yes, I know for certain You and me together Through the days and nights I don't worry cause everything's gonna be alright People keep talking, they can say what they like But all I know is, everything's gonna be alright La gente no nos quiere ver, en la cima mira Amor como el de nosotros, no existe en vida Donde hay envidia, el odio se siente Les arde por dentro como tequila corriente Imprevisible lo que la vida nos trae A veces inseparables como los hermanos hay meses Todo va a estar bien, es lo que siempre has dicho Nadie nos puede juzgar más que Jesucristo I know, some people search the world To find something like what we have I know, people will try, try to divide Something so real, so to the end of time I'm telling you there ain't no one No one, no one Getting away of what I'm feeling No one, no one, no one Getting away of what I feel for you Oh 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 Gracias por ver el video.